Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañar Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó Que plan que ya tenía de ir a buscar y estar Ando bien a gusto